El ángel le dijo, no tengas miedo, Zacarías, pues ha sido escuchada tu oración. Tu esposa Elizabeth te dará un hijo y le pondrás por nombre Juan. Tendrás gozo y alegría y muchos se revocijarán por su nacimiento. ¿Qué piensas tú que pasa después de que Dios ha contestado la oración? Pasan solo cosas buenas con Dios cuando contestan nuestras oraciones. Y yo les traigo nueve puntos. En el primer punto dice, hay salvación, porque eso quiere decir el nombre de Juan, el hijo de Elizabeth y de Zacarías. Dios salva. El segundo punto dice, hay gran gozo y alegría cuando Dios contesta las oraciones. El punto tres, otros también se van a regocijar contigo. El punto cuatro, la respuesta a nuestras oraciones va a traer solamente gloria al nombre de nuestro Dios bendito. El punto cinco, lo que Dios nos da en respuesta a nuestra oración es santo, es puro, es dedicado a Dios y al servicio a su pueblo que Dios ama. Como fue el caso de Samuel, y en este caso, Juan, que lo conocemos mejor, como Juan el Bautista, un hombre dedicado al servicio del Dios altísimo. El punto número seis, la respuesta a nuestras oraciones nos llena del Espíritu Santo. Nos fortalece en nuestra alma, nos fortalece en nuestro cuerpo y nos fortalece en nuestro espíritu. El punto número siete, cuando otras personas son testigos de que Dios ha contestado tu oración, sus corazones se inclinarán hacia Dios. El punto número ocho, cuando somos bendecidos por la respuesta a una oración, entonces hermanos, somos testigos del poder de Dios, somos testigos del poder del Evangelio. El punto número nueve, cuando Dios contesta nuestras oraciones, habrán personas que estén preparadas para aceptar a Jesucristo en sus corazones. Estarán listos para aceptar el mensaje de salvación.